Sale pues nosotros somos sus amigos los de Eleganza Con nuestros compas de El Dueto Con sentido Esto que se llama, les va a la portada Desde acá de Beco, es el California Saluditos para mi compa Andrés, para el Chief Mr. Clamato, para mi compa Gio Toda la familia John, esto que dice más o menos Tengo cosas que hacer Y trabajos en que elaborar No me aguito si las cosas van mal Sé que hay nubes, pero el sol saldrá Un favor que alguien negó El que lo hace ahora ese soy yo Oh, corriente nunca me cuadro Yo soy gente y no ando de mamón Firmeza en el porte Hiperactivo también me gusta el deporte A veces en el estampo Y ando entre el desorden Aún consciente y pendiente a la orden Afán de un buen corrido Por lo pasado lo que venga es bienvenido Me olvido de los que no están conmigo Orgulloso de ellos Y siempre agradecido Un tanque al despertar Saco la chispa, prende al guato a suspirar Lo verde es vida y la experiencia es primordial Adelba la portada, varán el libro pa' juzgar Hoy un chaparrito siempre a un lado Hace tiempo el pellejo arriesga Parte de los primos y hermanos hay respaldo No se diga tengo amigos que son firmes en sus pasos Hay un por apellido Y en los freeways me movía sin hacer ruido Por X causa terminé dentro de un presidio Querían a un viejo, eso nunca soy su hijo Especie en extinción Y soy el último de lo que un día ripó Porque en el tono yo le entró como acordeón El de un requinto narro este corrido Ay, quiero hoy ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!